Amigas y amigos de Vida Saludable, pues ya nos volvimos a salir del estudio y en esta ocasión estamos en el Estadio Centenario, un lugar en donde muchas personas de la ciudad de Cuernavaca, alrededores también Jutepec, incluso por allá por Jutepec, vienen a hacer deporte incluso cada fin de semana y también vienen a presenciar los diferentes eventos deportivos que se suscitan aquí en este recinto deportivo. En esta ocasión estoy con Jonathan Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues tengo entendido que tú eres egresado de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Aplicadas al Deporte, ¿correcto? De la UAM. Así es. Y también, a ver, pláticame un poquito más a qué te dedicas. Bueno, aparte de eso, soy de la primera generación e inclusive ahorita estoy entrenando niños de fútbol, estoy también con embarazadas, estamos haciendo ejercicios pre-parto y post-parto y aparte de eso, pues ahora sí que tenemos un lugar donde hay acondicionamiento físico, donde lo hacemos y le damos a toda la gente lo que necesita, ¿no? Para una vida saludable. Oye, pláticame un poquito sobre esta actividad que mencionas con embarazadas, porque de repente existe la creencia de que no, que si estás embarazada tienes que permanecer en cuidados, casi casi que en cama, entonces no es cierto eso. No, claro que no, las embarazadas pueden hacerlo, inclusive hay videos donde ellas levantan también mucho peso, pero todo tiene que ser de acorde a, entonces nosotros cuidamos mucho eso, los movimientos, no brincamos, no corremos, siempre manejando la postura correcta, entonces con base en eso es como podemos desarrollar un muy buen ejercicio. Aprovechemos este instante para que nos des tus datos, para que la gente que nos está sintonizando en estos momentos se contacte contigo. Sí, claro que sí, soy Jonathan Pérez, mi correo es jp890428.com, ahí me pueden mandar un mensajito, nos podemos poner en contacto con todo y mi celular es 777-213-1387, ahí estoy a sus órdenes. Perfecto, y pues ahora vamos a entrar en materia, platícanos un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Claro que sí, hoy vamos a hacer con la escalera un poquito de acondicionamiento físico. La escalera es un implemento muy fácil, el cual todos lo pueden utilizar, nos sirve para hacer desde los niños, que nos sirve para la coordinación, hasta los adultos, que viene siendo lo que puede ser el deporte de nivel. Entonces vamos a hacer un poquito de eso y van a ver que es muy divertido y está sencillo. Perfecto, pues adelante. Gracias, muy bien. Angie, vamos a comenzar. Lo primero, vamos a calentar, listo, empezamos, vamos a salir trotando, sale, salimos, trotamos, sale, trotamos, regresamos, sale, correcto. Es muy importante el calentamiento, fundamental. Vamos atrás, talones. El calentamiento es importante, ya que es la parte donde vamos preparando el cuerpo para lo que se viene siendo el entrenamiento o ejercicio duro, sale. Venimos, abrimos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, sale, regresamos, trotamos, correcto, sale. Vamos a dividir esta clase en cuatro partes, sale. El siguiente vamos a hacer este, arriba, abajo, arriba, abajo. El calentamiento que estamos haciendo es muy general, no es específico, sale. Cuando necesitamos hacer otra cosa, lo vamos a hacer más específico. El siguiente que vamos a hacer, van a ser caperuzas, sale. Vamos a hacer uno, 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 y regresamos, sale. Correcto, muy bien. Ahora, la parte que vamos a hacer en la escalera, mientras Angie hace un ejercicio en la escalera, el cual ahorita voy a mostrar, yo voy a trabajar con las mancuernas, sale. Las mancuernas nos sirven como placebo, obviamente depende del peso. Nosotros lo vamos a hacer con mancuernas muy sencillas. Voy a trabajar la parte que viene siendo tríceps. Y Angie, el ejercicio que tú vas a hacer, va a ser este, sale. Vamos a ir de frente y va a ser así. Rodillas arriba, puntas. Y regreso. ¿Listo? Cuando tú regreses, te voy a dar las mancuernas, vamos a intercambiar. Yo voy a hacer tríceps y después voy a pasar a la escalera. ¿Listo? Entonces, tres, dos, uno, comenzamos, sale. En este caso, trabajo tríceps, mancuerna, sigo. Vamos a hacer dos vueltas, da otra, sale, para que dé tiempo y sean los segundos adecuados. Sigo trabajando, tríceps, regresa mi compañera, hacemos el cambio ahí. Ella trabaja tríceps, parte de atrás y yo entro a la escalera, sale. Entro y regreso, sale. En esto, mi compañera descansa tren inferior y hace tren superior. Yo descanso tren superior y practico tren inferior. Y regreso. Cambio Angie, te toca. ¿Sale? Ahora en el siguiente, igual, mismo ejercicio, adelante, sale. Yo voy a trabajar lo que viene siendo bíceps, que sería de esta manera. Trabajo igual, van a hacer dos vueltas de bíceps. Y mi compañera descansa tren superior y yo sigo con tren, sale. Entonces, vamos a hacer bíceps y yo igual en la escalera, sale. Y regreso, igual, sale, dos vueltas. Y regreso. Siguiente que vamos a hacer, vamos a dejar las mancuerdes de lado y vamos a entrar libre. Vamos a hacer laterales. La escalera nos sirve para hacer lineal, lateral y frontal. Ok, vamos a hacer lineal. En este caso, vamos a hacerlo con un pie y va a ser así. Seguimos, punta, solo trabajamos punta y regresamos. ¿Listo Angie? Adelante, sale. Me muevo. Cuando mi compañera regrese, salgo yo. ¿Listo? Y voy yo. ¿Vale? Y regreso. ¿Vale? Y está bien para que usemos un pie, otro pie. ¿Vale? Es lo que tenemos que hacer. Intercalando. En este lado voy a trabajar ahora este pie yo. ¿Vale? Igual, mismo ejercicio. Repito. Frecuencia. Movimiento de brazos. Importante. Y regreso. Es importante, siempre el braseo. Importante, estarlo haciendo. Respiración. Para que no salga. ¿Listo? Y salgo. Es importante, siempre. Postura. Derecho. ¿Vale? Última. ¿Sale? Sale. Y al regresar, vamos a hacer un ejercicio de vuelta a la calma. Los ejercicios de vuelta a la calma son después de que ya hicimos el entrenamiento. En este caso, vamos a hacer unos de coordinación. Que sería así. Entramos a la escalera. Vamos a abrir. Y cerrar. Nos vamos hasta allá. ¿Sale? Paso yo. En el tercer cuadro sale esto igual. ¿Sale? Los hemos seguido. ¿Listo? Tres, dos. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Mismo cuadro. Y regresamos. ¿Sale? Eso Angie. Buen trabajo. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Y regreso. Perfecto. Pues esto es un poco con lo que se trabaja. Lo que viene siendo la escalera. De ahí podemos hacer infinidad de ejercicios. Es un aparato muy útil el cual nos sirve para eso. Pues bueno. Esto fue. Esto fue todo. Por este día. Espero les haya gustado. Y después tendremos otra sesión. Muy bien. Oye. Estoy viendo que para esta rutina estás utilizando por ejemplo unas mancuernas. ¿Este qué es? ¿La escalera de la verdad o cómo se llama? Sí, así es. Es una escalera. Es muy útil. Sí. La escalera de piso. De piso y este dispositivo que marca aquí. Pues sí. Es un plato común y corriente el cual nos sirve para que no nos pasemos ni le limitemos. Pero la gente que nos está sintonizando y que más o menos tiene la idea de ya lo que acabas de indicar. ¿Tiene que conseguirlos forzosamente? No. ¿Dónde podría conseguirlos en caso de que a lo mejor quieran? Claro. En caso de que quieran, pues ya tiendas ahora sí que departamentales que se dedican a lo del deporte o las pueden hacer. La verdad es muy sencilla. Es un aparato que ni siquiera tiene un gran costo y la verdad no tiene peso también. Muy fácil de transportar. Entonces en cualquier lugar lo puedes hacer. Incluso hasta en pisos que luego tienen losas, ¿no? Exacto. Te sirve como referencia. Que limitados los cuadros. Aunque tengas 50 centímetros con eso lo puedes hacer. Bueno, repítenos tus medios de contacto para que la gente pueda acudir contigo. No sé si tú das clase, entonces, a la gente, a las personas en general o ¿qué onda? ¿Pueden tener sesiones contigo? Sí, claro. Podemos preparar las sesiones sin ningún problema. Las podemos hacer. Pueden ser personalizadas y lo podemos hacer en la comodidad de su casa también. Mientras tengamos el espacio yo me traslado, llevo el material y lo podemos hacer. Les repito, mi celular es 777-213-1387. Jonathan Pérez, licenciado en Ciencias de Aplicanza al Deporte. Perfecto. Pues Jonathan, por lo pronto hoy nos despedimos, pero vas a estar con nosotros en más sesiones aquí en Vida Saludable. Agradecemos al Instituto del Deporte del Estado de Morelos por las facilidades otorgadas para esta cápsula y nosotros regresamos al estudio.